Música Tan necesario eres tú en mi existencia, Señor. Eres mi bien y el mal. Eres mi paz en la guerra. Eres mi consolador. Cuando me encuentro en tristezas. Eres quien cura mi mal. Cuando mi cuerpo se enferma. Eres luz celestial que ilumina mis negras tinieblas. Y sin ti sé que no. Lograría superar mis problemas. Y hoy por ti soy feliz. Porque sé que tú alivias mis penas. Por tu cruz sé que ya. En el cielo tengo una corona. Eres mi amigo ideal. En el momento de prueba. En ti yo puedo confiar. Mis horas de tristes penas. Yo te siento sonreír. Cuando he triunfado en las pruebas. Pero te escucho llorar. Cuando yo dejo tu senda. Eres luz celestial que ilumina mis negras tinieblas. Y sin ti sé que no. Lograría superar mis problemas. Y hoy por ti soy feliz. Porque sé que tú alivias mis penas. Por tu cruz sé que ya. En el cielo tengo una corona. Eres luz celestial que ilumina mis negras tinieblas. Y sin ti sé que no. Y sin ti sé que no. Lograría superar mis problemas. Y hoy por ti soy feliz. Porque sé que tú alivias mis penas. Por tu cruz sé que ya. En el cielo tengo una corona. En el cielo tengo una corona. En el cielo tengo una corona.